Sécate las lágrimas, sácate los pinchitos de las nalgas, pásate pomadita, una toallita limpia, súbete el pantalón. Voy a tomar esa acción legal, vamos a tomar esa acción legal. Este acto de mediocridad, de desmentir un artículo, verás. Yo podría ejercer una acción violenta contra ella también. Te desafío a que lo hagas, a que la gente sepa lo que tú eres capaz de hacer. Hazlo, hazlo. Yo quiero que tú digas al mundo que si tú tienes los... Vamos a tratar este tema. Hace unos días, a finales de julio, Cubanet publicó un artículo de Camila Acosta. Y este artículo se refiere a Gennady Rodríguez como un agente de influencia. El artículo con ejemplos, con datos, con fechas, con cifras, con personas, con nombres, con citas, pues describe lo que Camila considera o como se le llama un agente de influencia que promueve lo mismo que quiere el régimen, promueve que se quite el embargo, promueve el negocio, el aterrizaje suave, promueve lo mismo que Obama y promueve lo mismo que la agenda de la administración Biden. Y describe y de dónde salió y cuánto hace, ¿verdad? Y cómo se reúnen a puerta cerrada con él, como cuando fue Rosa María. Rosa María fue a esa reunión. Sí, también, ¿recuerdan? A puerta cerrada en la ermita, donde fue también Yotuel. ¿No recuerdan? Que fue una reunión a puerta cerrada, donde no dejaron entrar a Ramón Saúl. Claro, a él no, él no, él no es de la anuencia del Departamento de Estado. Los otros sí, con los otros se podía hablar. Donde estaba Cube Study Group, donde estaba, bueno, todos los que describe el artículo. A este artículo ha reaccionado este señor, Gennady, pidiendo el derecho a réplica. Dándole el derecho a réplica, lo publicó en su mismo medio, sino que también hizo referencia incluso con esta foto a sus directas refiriéndose a eso. O sea, total libertad a que el hombre pudiera decir lo que creyera. Lamentablemente, Gennady no reflexionó, sino refracionó. Se refractó en vez de reflejarse o de reflexionar. Y lo que hizo fue una pataleta. Sin tomar, si usted tiene derecho a réplica, señores, no pierde esa oportunidad. Usted toma todo lo que dijeron de usted y punto a punto. Aquí hay varios videos que George puede poner como ejemplo, en el resumen, de cómo se responde, de cómo se hace una réplica. Usted toma punto por punto qué dicen y pone punto por punto la verdad. Porque usted considera que mintieron. Esa es la réplica. Es da corregir algo o desmentir algo. Pero hay algunos fragmentos que ya te van diciendo el camino que ha tomado esto aún y cuando le dan derecho a réplica. Y ya entra en un terreno un poco sucio, peligroso, y que sí le puede traer consecuencias. Como mínimo, como mínimo, morales. Pero esto no es tonto. Esto no es tonto. Esto es extremadamente delicado. Yo estoy trabajando en este mismo, en ahora mismo, en acción, en una acción legal hacia cubanés. Estoy trabajando en eso. Estos procesos son largos. Requieren pensar bien todos los pasos. No es la única acción que voy a tomar, por supuesto. Y la acción legal, si bien se puede discutir al respecto del tema de la difamación, etcétera, son procesos más largos. Tengo apoyo. Tengo apoyo y solidaridad de mucha gente, incluso abogados, que han encontrado esto intragable. No sé. Voy a tomar esa acción legal. Vamos a tomar esa acción legal. Y esa acción legal tiene varios rumbos. Les he mencionado algunos. También pienso tomar acción política. Yo voy a organizar todo esto. Voy a organizar toda la información en inglés. Por supuesto. Voy a enviarlo a todos mis contactos en el Departamento de Estado, con quien he estado en contacto por años, con quienes he coordinado incluso ayuda, como ustedes vieron, de refugiados cubanos, porque lo único que yo he hecho políticamente no es el canal. Voy a hacer todo eso y voy a enviarlo al Departamento de Estado. Bueno, tengo al menos el oído de un senador. El Congreso está en manos republicanas, yo entiendo. Hay que admitir que gran parte de los usos de esos grants aquí son parte. Pero tengo al menos el Senado. Hay un senador que está dispuesto a escuchar qué sucedió. Esto empieza ahora. Porque yo le he pedido también a Cubanet, de todas las maneras posibles, aunque sea bueno, que eso es una opinión. Bueno, lo primero es, porque si ya está sacando la bandera de los abogados, pues nada, uno toma riesgo cuando da su opinión. Pues esto es lo que yo interpreto de lo que él dice. Lo primero, la bajeza de chantajear a Cubanet. Cubanet es una plataforma que recibe gran. Nosotros lo hemos puesto aquí y hemos dicho cuánto recibe. Como también hemos dicho que ellos hacen un buen trabajo con el grant que reciben. Que no estemos de acuerdo en que solo ellos reciban, en que debieran recibir todo, pero eso no es asunto de ellos. Eso es de quien lo da o quien lo pide o como sea. Ok. Bueno, pues Cubanet, como recibe fondos federales o recibe gran, pues este señor ya está chantajeando, porque es un chantaje. Está amenazando, porque eso es una amenaza. Pues si no lo ha hecho, es una amenaza. Y si no lo hace, es un alarde, porque la pistola se saca para disparar. Entonces él en su lloradera de zurdo, es esta la lloradera de zurdo. Mírala aquí. Él en su lloradera, esta va por ti, Gennady. Lloradera de zurdo. Brindo por tu llantén. Él en su pataleta, en su lloradera de zurdo, comienza, como hacen los zurdos, a reflexionar, que no es de reflexión, ¿verdad? A refractar, como hacen los zurdos. Y en vez de atacar el mensaje, atacan el mensajero. Le dan la opinión, le dan el permiso, la posibilidad, el derecho, el gesto, que no tienen por qué hacerlo, de brindar la misma plataforma para que él exponga lo que cree del artículo, pierde su tiempo hablando tontería y llorando, sin una sola, sin una sola de elementos que pudiera contradecir lo que dijo Camila. Uno solo. No lo puso. Sin uno solo. Y lo que sale es a, bueno, a amenazar con que le van a quitar el gran a Cubanet. Eso es lo que dijo él. O es lo que yo interpreto de lo que dijo él. Voy a hacer mi acción política. Tengo el oído de un senador. ¿Qué le importa, Cubanet, el oído de quién tú tienes? Como si este país funcionara porque un senador puede cerrar un medio independiente de comunicación por la libertad de Cuba. Vea lo que sale de la bilis de este señor. Señor, tengo el oído de un senador. Le voy para arriba a Cubanet. Tengo abogados que me apoyan. ¿En serio tú crees que Cubanet no puede tener capacidad de tener abogados? Es más, lo digo públicamente. Si este se enrola en una batalla legal, yo apoyo a Cubanet. Me dicen, me pongo a su disposición. Yo no soy abogado, ni tampoco puedo hablar con mis abogados, que además es amigo mío y yo no lo puedo involucrar en todo lo que yo diga. Pero yo puedo apoyar a Cubanet, como pueda. Díganme si eso es libertad y es democracia. Díganme. Bueno, pues él también dice que no solo contra el medio. En este momento no me pidas que la reivindique porque me mandó a matar a mí y a mis personas queridas. Lo primero que yo de verdad yo no entiendo, Omar, ¿qué tú haces ahí? Omarito, ¿qué tú haces ahí, compadre? Yo escuché una frase tuya que se me ha quedado en la mente y te lo digo con mucho cariño. Cuando uno se expone demasiado también comete errores. ¿Qué tú haces ahí? O sea, ¿qué tú haces ahí? Tú eres Somos Más. Tú eres Omar. Tú eres un crack en tecnología. Tú eres un tipo bueno. ¿Qué tú haces ahí metido? Hay lugares que uno no se tiene que entrar buscando o qué, vinculándote con ese. Ya hay una foto tuya al lado de él y puede confundir a la audiencia. Ese es mi consejo, hermano, de verdad, con cariño. Hay cosas que no se hacen. Y en mi opinión esto no debiste hacerlo. Entrar ahí, además, mucho menos decir lo que dijiste ahora. Ponte ahí, ponte ahí lo que dijo Marito. Mira, Omar, yo podría ejercer una acción violenta contra ella también. Yo podría ejercer la acción del Estado contra ella. ¿En qué sentido? Yo tengo todo el derecho del mundo de ponerle un delito de difamación en Cuba, que es un delito de instancia de parte. Estoy muy familiarizado porque estudié derecho allá. O sea, yo podría fácilmente en un tribunal cubano ponerle un delito, una denuncia por el delito de difamación. Fui yo el que te etiqueté en Twitter cuando propusieron eso. Ok. Entonces, esto, desacertado totalmente ese comentario de Omar. Fui yo el que te etiqueté en Twitter cuando propusieron eso. No me queda claro si es que Omar está de acuerdo con que este señor promueva una acción legal violenta, porque él lo dice, contra Camila Costa dentro de Cuba. Entonces, vamos a ver por parte, porque a mí sí me gusta contestar con temas. Primero, el asumir que un artículo que denuncie sus actuaciones y que la catalogue de agentes de influencia, el asumir que eso es una amenaza de muerte o mandar a matar, es tácitamente decir que Miami, que la Florida está llena de gente extremista, violenta, terrorista, asesino, odiadores. Lo mismo que dice el Noticiero Nacional de Cuba. Lo mismo que dice Carlos Lazo. Lo mismo que dice Humberto López. Lo mismo que dice Lazarito. Lazarito, estás sacando el pasaporte español. No creas que no lo sé. Estás para irte también. Lo mismo que dice Díaz Canel. Lo mismo que dicen los espías. Lo mismo que dice la gente que tú dices que no tiene nada que ver con ellos. Pero tú dices lo mismo. Eso es lo primero. Lo segundo, aceptar que una acción violenta de Estado usted la puede cometer contra Camila es aceptar que usted usaría las leyes de una tiranía ilegítima para reprimir la acción de un opositor que vive dentro de Cuba totalmente desprotegido de un sistema de derechos que le garantice una defensa en un juicio que ellos están locos porque tú lo hagas. Atrévete que nadie. Te lo digo yo, Manuel Milané. Atrévete a acusar a Camila dentro de Cuba. Atrévete. Este desafío es que lo haga. Para que la gente sepa lo que tú eres capaz de hacer. Atrévete a agredir a un opositor de adentro con un tribunal de la tiranía. Atrévete y hazlo. Para que no sea un exceso. Hazlo. Yo te invito a que demuestres al mundo tu naturaleza. Utilice un gobierno tiránico, cruel y asesino para amedrentar a una opositora que está dentro de Cuba como Camila Acosta. Hazlo. Hazlo. Yo quiero que tú digas al mundo que si tú tienes los co... Hazlo. A ver si es verdad esto de boca para afuera. Atrévete. Pero miren esto. Una feminista como Mónica Baró apoyando a un macho patriarcal que está amenazando con ejercer la violencia a través de una tiranía como la castrista sobre una mujer. Claro, esta mujer es de derecha. Y como es de derecha, pues no tiene derecho para los surdos. Si vas a hacer algo, yo más o menos tengo un resumen de lo que ha pasado. Dice que con el artículo se mandó a matar. Si él se considera un hombre muerto, porque un artículo lo vincule con la tiranía, él está diciendo que en la Florida no se puede vivir. Estoy hablando ahora en Miami. Donde quiera tuve un cartel. Donde para nosotros quitar una valla de venta de cosas para Cuba nos costó 11 mil dólares. Donde cualquiera de las plataformas te anuncia llamada para Cuba, venta, pasaje, lo que sea, paquete, lo que sea. Y te lo anuncia abiertamente y la gente lo va y le da like. Donde la agencia de paquetería tienen cola, sí. Donde los viajes en el aeropuerto están llenos de gente llevando lleno de maletas para Cuba. ¿Y qué les pasa? ¿Cuál es la acción violenta contra ellos? Ninguna. No, pero en el medio de esa normalización de las relaciones, en el medio de esa complicidad con la tiranía, pues nadie se siente con miedo. Él dice que el ideológico detrás de esto es Norge. Ustedes saben quién es Norge, que es el de Cuba Byte, ¿verdad? Que es también un activista, que lo hemos visto, que yo incluso en privado converso bastante con él, que va a tomar acciones legales contra Cubanet y que los abogados están alarmados con el reportaje. Que mucha gente lo está asesorando. Lo primero que te dice un abogado lo que va a hacer es hacerlo. Bueno, si Gennady fuera a tomar una acción legal contra Cubanet, ya hubiera enviado lo primero que se envía, que es una carta. Si se desiste. Si ellos no lo hacen, pues ellos ponen su abogado de defensa y comienza un proceso. Proceso que yo te garantizo que Cubanet no va a estar sola. Al menos no por esta plataforma. No la va a dejar sola si tú cometes esa imprudencia. Si tú cometes ese error político, porque te vas a sepultar políticamente si tú haces eso. Pero ojalá lo haga, un subdomeno. Vuelve a la supuesta división en Cubanet. Él habla ahí de que en Cubanet el antiguo director no era, que ahora es otro nuevo y que él puede hablar y que sabe que dentro de Cubanet hay periodistas que no están de acuerdo con esto y que están en desacuerdo con Camila y que su objetivo no es que Cubanet deje de existir, de que tampoco nadie pierda su trabajo, sino que se haga justicia. Que tiene que retirar el reportaje o que lo ponga como un artículo de opinión. Bueno, a Cubanet, estoy seguro que si este señor comienza a acabar su tumba política también dentro del Partido Demócrata, que desde que ve un escándalo o el fuego está llegando, lo primero que hace es que te desecha, porque eso es lo que hacen los partidos de izquierda. Desde que tú veas a alguien, tú dices, espérate, tú estás en candela y no me vas a pagar por ti, me estás echando. Así que eso va a hacer que él cabe su propia tumba en el partido, también en las relaciones políticas que pueda tener ahora, que yo más que creo es que lo usan porque dice lo mismo que ellos y ellos necesitan a alguien que diga lo mismo. No creo que tenga esa tanta fuerza como él cree tener o como dice él que tiene. Bueno, pues a Cubanet, eso estoy seguro que no van a estar solos si este hombre cava su tumba haciendo eso. A Camila, definitivamente tú no estás sola. No creo que este señor se atreva. Yo creo que fue un impulso, que fue un exabrupto. Yo no creo que él se atreva tanto de ponerte a ti una querella o un caso penal de difamación dentro de Cuba diciendo él y aceptando que eso sería el uso de la violencia del gobierno de Cuba contra ti en un tribunal de la tiranía. Sabiendo él que tú no tienes ningún recurso, digamos, legítimo dentro de Cuba de una defensa real, transparente, de que se respete el debido proceso y que eso sería servir en bandeja de que a ti te metan presa y que eso, todo eso, iría a su cuenta y a ver. Todo eso iría a su currículum vitae. Hacerte algo así. Así que cuenta con mi apoyo, Camila. Por supuesto, no es que te lo diga en privado, es que lo diga en público y esta plataforma va a frontear todo lo que se necesite para apoyar el activismo de alguien que está dentro de Cuba. Y si eres tú más, por tanta coincidencia política que tenemos, moral, de estudio, de historia, de tantas cosas, familiar estudio, gente allegada a ti que también quiero. Así que de más está decirte, cuenta con nosotros como lo han hecho otros. A Gennady, yo creo que lo mejor que puedes hacer es cerrar el capítulo. Deja de llorar, sécate las lágrimas, sácate los pinchitos de las nalgas, pásate pomadita, una toallita limpia, súbete el pantalón, actúa como hombre, verifica lo que te dijeron y trata de apalear el costo político de esa denuncia. Siéntense entre ustedes y no sean tan evidentes, reformen el discurso para que no sea tan parecido al de la tiranía, muéstrale al Departamento de Estado que por ahí no es y ya comenzaron a quemarse ustedes mismos aquí abajo y corrían eso y sigan en lo suyo y sigan en su complejidad y en su... la guara, la fetecita, la cumbre y su gastadera de billetes y tranquilo, aquí hay espacio para todo el mundo y los tenemos ubicados. Sigan en eso. Ahora, salir a llorar, ¿quién te ha amenazado de muerte? Como si aquí no funcionara la policía, como si no funcionara las agencias de protección, de investigación, como si en la Florida hubiera un loco que fuera a hacerte algo a ti. Si a usted se mira fijo y se asusta, si a usted lo mira fijo y se asusta, ¿cómo usted cree que se va a gastar una acción violenta contra usted? Que nadie lo tiene en mente y que nadie lo ha pensado, no lo ha pasado por la mente a nadie con un artículo tan inofensivo como claro. Porque el artículo que está es claro y lo que resume cosas que se habían dicho por otras plataformas por mucho tiempo. Aislada. Camila muy bien. Terminó su investigación, corroboró todo y lo plasmó en un artículo. Y a ustedes los invito a que lean lo que escribió Camila, a que vean lo que está haciendo este señor, a que escuchen lo que yo les acabo de decir y a que tomen su postura. No se queden en medio, no se queden en las gradas. Si están de acuerdo con lo que él dice, pues apóyenlo. Si están de acuerdo con lo que dice Camila, pues apoyen a Camila. Pero tomen partido. Tanto activismo en el exilio por 64 años no ha dejado que muera el patriotismo. No ha muerto y sí vamos a ser libres. Y sí vamos a tener controversias como esta porque va a haber sus detes también en la libertad y que nadie va a dar a su partido surdo y estar ahí llorando en el Congreso si coge votos. Y no hay problema y se convive con ellos. Se va a prohibir el comunismo. Se va a denunciar el comunismo. Cada vez va a ser más difícil para ellos plantear su puesto que se asemejen al comunismo. Pero van a estar. Porque nada, porque son cubanos también y tienen derecho a estarlo. Y cuando se equivoquen se les dirá. Y si piden disculpas y lo reconocen se reconocerá y continuaremos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!